Ahora te invito a bailar, todo puro reggaeton, la noche lo traza Y aunque quieras mi amor, yo quiero amanecer contigo Busando de lo prohibido, yo te digo que si Si me digas que no, no hay demonios de aquí Ahora te invito a bailar, todo puro reggaeton, la noche lo traza Y aunque quieras mi amor, yo quiero amanecer contigo Busando de lo prohibido, yo te digo que si Si me digas que no, larguémonos de aquí Ahora te invito a bailar, todo puro reggaeton, la noche lo traza Ahora te invito a bailar, todo puro reggaeton, la noche lo traza Busando de lo prohibido Yeah Hagámoslo prohibido mi nena Mucha nota nos daba el sistema Mucho alcohol pa' las venas Me encanta cuando te toco un tema Vámonos de aquí, que la sangre está que quema Como que se nos inunda la mente, ya sé que nos metemos de repente Al día siguiente, nos desaparecimos y el viernes nos encontramos en el mismo camino No hay que probar ese melao, no hay que probar ese melao, no hay que probar ese melao, no hay que quema ¡Que se lo falla! Quien te enseño de esas posiciones Eso es mío, nadie se lo esconde Yo te invito a bailar, puro puro reggaeton, la noche lo traza Haciendo que quieran mi amor Quiero amanecer contigo Gozando de lo prohibido Y hoy te digo que sí Si me digas que no Nargémonos de aquí A un refugio más cómodo Donde pueda amanecer contigo Gozando de lo prohibido Wow A un refugio más cómodo Donde podamos juntarnos a nuestro motor Tú me dices mamá si esta noche le doy control Eche ese burro y pa' atrás acá y pa' arreglarlo Y el pie pa' que hay pa' arreglarlo Eso es para que evitarlo Si nos emborrachamos yo la cargo Ya lo ve más yo me encargo baby Probable se me lao Hasta que dale empachao Perfecto de lao No se te exagerao Este es probable se me lao Hasta que dale empachao Quien te enseño de esas posiciones Ese es mío nadie se lo come Beba, tranquila Y cambia con los de la liga Eyo Fly Gabi Full Metallic baby Papela Senpai Reyo Esto es el Kraken Puог No, no Pec No Gracias por ver el video